La melodía con la calle, Tony Dice. Baby, dame la señal. Si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar. Si es contigo, no lo tengo que pensar. Porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente. Viviendo la vida loca, siempre en contra de la corriente. Tú haces lo que a ti te dé la gana, gana. Siempre picheame, no sé el perreo, llama, llama. Ay, ay, quiero que tú me enseñes que soy mi teacher. Una bitch, una pitcher. La hoquilla, la switcher. Lo que queme la kit. Ay, ay, la divilla pa' 30. Soy violenta, soy violenta. Hace rato te estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta. Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico, no le mientas. No te digas la película, que ella es la película y de las que no se renta. Sube ese culito y te comentan. Una bad bitch, girl de los noventa. Esa carita agridulce es la que me tienta. Una bitch y una menta. Pa' mamártela y rompértela. Pa' pa' tu cancha y huéchártela. Si tu amiga quiere, pa' invítala. Pa' invítala. ¿Qué se va a hacer? Pero yo no quiero otra, no. Tú eres diferente. Si tú fueras una ola, pues que me lleve la corriente. Tú haces lo que a ti te dé la gana, gana. Tú eres de las que sale, tarde en la noche, pero sin dejarse ver. Se dejó y no va a volver. Ahora está mejor soltera. Sale sin hora de llegada, no te dice nada. Hace lo que quiera. La calle prende en candela. Y antes de fandarse, prefiere solo a tocarse. Parece colombiana, le dicen la falce. No necesito un hombre pa' ti que buscarse. Ella se la vive bailando. Tiene toda la disco mirando. Porque tú no eres como otra, no. Tú eres diferente. Y te da la vida loca. Siempre encuentro en la corriente. Ay, tosa lo que a ti te dé la gana, gana. Ah, siempre picheame, no sé el perreo. Llama, llama. Ah, yeah, yeah. Ey, eh. Bad Bunny, baby. Bad, 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 bad. Ey, ey. Tony Guys. Tony Guys. Eh. La melodía con la calle. La melodía con la calle. Bad Bunny, baby. Bad, 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 bad. Ey, ey. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Gracias por ver el video.